hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo en un mundo donde las tendencias son tan cambiantes existe un enfoque atemporal que siempre encuentra su lugar en el armario y es la simplicidad y cuando se trata de crear atuendos simples los colores neutros se presentan como protagonistas por esta razón te dejo esta linda colección de outfits en colores neutros para que los uses en cualquier ocasión los colores neutros también llamados acromáticos son aquellos que presentan baja saturación e intensidad y de acuerdo a la psicología del color en general transmiten sofisticación elegancia y riqueza y si no sabes cuáles son las los colores neutros están el blanco negro gris beige marrón o los tonos tierra y se llaman neutros porque son versátiles y se pueden combinar fácilmente entre sí y con otros colores los colores de ellos Gracias por ver el video. Una de las ventajas más destacadas de los colores neutros es su habilidad para combinarse fácilmente, lo cual significa que puedes crear conjuntos en una paleta monocromática o utilizar tonos diferentes para crear contrastes sutiles. Por ejemplo, prendas beige con blanco dan un aspecto fresco y moderno, mientras que mezclar tonos de grises crean una apariencia elegante y sofisticada. ¡Gracias! Y una de las tendencias de esta temporada son los looks monocolor en beige, los cuales destacan por ser versátiles y elegantes. Asimismo, el negro y el marrón o café combinan a la perfección al igual que el blanco y el negro. ¡Gracias! Y recuerda que si quieres sacarle el máximo provecho a tus looks de colores neutros, puedes incluir prendas con estampados o que tengan detalles como apliques, cortes diferentes, recogidos o elementos decorativos. O también puedes probar eligiendo telas con algunos relieves o bordados sencillos. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí finaliza esta colección. Espero les haya gustado. Si es así, te invito a que des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!